Gloria a Dios Tu nombre quiero alabar A ti canciones le he de cantar Lo he prometido en mi corazón A ti sea gloria y eterno honor Te invoqué Tú me has oído Yo bien lo sé Ahora te pido dejar desfiel Para servirte corazón Dios te doy Mi buen salvador Tu palabra que es la verdad Solo en tu nombre hay salvación Y por tu cruzas y santidad Mi sube gloria yo te invoqué Tú me has oído Yo bien lo sé Ahora te pido dejar desfiel Para servirte de corazón Te amas siempre Tu santo espíritu de poder Para anunciar a los que no creer Tu santo nombre Para servirte de corazón Por la gracia de tu voluntad Tu santo espíritu de corazón Pero en mi misterio Por tu amor Mis plegarias Mis plegarias yo te invoqué Tu santo espíritu de poder Tú me has oído Tú me has oído Yo bien lo sé Ahora te pido de guardes fiel Para servirte de corazón Corazón Corazón